Ha vuelto a bien la pelota Roger, Roger que logra colocar rápidamente atención de Covilo a 50.000 espectadores de Estadio Centenario por ahora. Ahí a la red, la pelota llevada por Covilo, frente a la cadena Raúl Barizzoni. Acá está Oriental, la radio mundial, todos los días, todos los partidos. La pelota para Rodríguez, Rodríguez para Zavala, Zavala logra colocar para Candio, gira bien para Suárez, entra Suárez, corrió, llegó, tiró a colocar, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Nacional! ¡Colgalo, Luis Colgalo! Cuando acomodó el físico, había que bajar los brazos. Grito, Martirena, Pereira, Pérez, Cayetano, tenían que bajar los brazos. Llevó la pelota, amacó su figura ligeramente a la izquierda. Ha hecho mil de estos goles, se tira ligeramente a la izquierda y cachetea con la derecha a colocar. La primera jugada estudiada de los elegidos, jugada preparada de un elegido para otro elegido, porque la hizo él y la culmina él. Y el rezongón, hoy Luis Suárez, decreta a los cinco minutos el tanto de apertura. Por ahora, Nacional Campeón del Campeonato Uruguayo, está delegando en Estadio Centenario prácticamente a 50.000 personas de pie. Yo vi el gol de Suárez, dirán. Yo vi el gol de Suárez en la colombe. Yo vi el gol de Suárez que parecía y de pronto es Campeonato Uruguayo. Yo estaba, yo lo vi, yo lo grité. Puño cerrado de Suárez, agitado, hacia las cuatro tribunas. Golazo en la base del paro izquierdo de Brito. Brito fue figura. El portero Liverpool, en el primer tiempo con tres atajadas, tremendamente monumentales. Pasó a ganar Nacional. ¡Colgalo, Luis! ¡Colgalo! Y si la tormenta y el viento algo anunciaban, se venía, era Luis Suárez. Estaba agazapado, esperando su oportunidad. Muy enojado en el primer tiempo porque no se la habían pasado. La recibió, encaró, enganchó una típica jugada y definición del salteño. Jugador desnivelante en todos los países donde ha jugado. Y también ahora en la Liga Nacional, en el balance. Por lo hecho, en el primer tiempo lo merecía, pero le había faltado esto. El gol. Apareció Suárez y la historia parece encaminarse. A mitad. Hacemos la vida más fácil. La celeste son y están en la radio. La celeste son y están en la radio del Mundial. 1, 2, 3, 4, vasos, siguiente punto com. Opa, que va Liverpool, opa, opa, penal para mí. Sobre Medina, penal, penal a favor de Liverpool. Se tiró el portero Rocher. Qué descuido en el fondo, pero también mérito de esa repentización, de ese ataque rápido. Ultra vertiginoso por parte de Liverpool. Hay penal de Rocheta a Medina. Y todavía le quedan 24 minutos al partido. Tarjeta María Paradía por reclamar enérgicamente y fuera de tono. Pedían roja. Al cobrarse penal no puede existir una doble sanción. Vamos a ver. Tiro libre penal. Pidió la pelota vecino. Tiro penal para Liverpool. Esto no se veía venir por momentos en estos minutos para quien. Un error, una desatención defensiva de Nacional. Quedó mal parado el equipo tricolor. Y Alan Medina que hacía algunos minutos. Se había perdido una chance muy clara dentro del área. Picó detrás de la borda. Ganó en velocidad. Y cuando le salió Rocheta lo eludió hacia afuera. La falta y la posibilidad para Liverpool. Que en el trámite de partido no se visualizaba. 22 minutos a completar. Y un momento de tremenda expectativa Nacional con gol de Suárez. Está ganando parcialmente por un tanto a cero. Pero dispone el equipo tricolor. Allá se coloca Rocheta, el portero tricolor. Arco de la tribuna. Antra está en el centenario. El penal a favor de Liverpool. Enorme expectativa. 50.000 espectadores. Colocó la pelota de Tiago Vecino. De largo pasaje en el Club Nacional de Fútbol. Vamos a ver lo con Barça de lo lindo Rocheta. Se muestra la pierna izquierda de Rocheta. La rodilla. Como diciendo acá me impactaron. Barrera. Le pide a Rocheta que se vaya colocando en el guardia. Correspondiente. Tiago Vecino va a tomar la pena máxima. Lo derribaron a Medina. La pelota. Allá la mueve el viento. Arco de la tribuna. Expectativa. Rocheta por una tampada que será largamente festejada. Tiago Vecino para que sigan las aspiraciones de Liverpool Fútbol Club. Vamos a ver. Gana Nacional con gol de Suárez. Enorme expectativa. 23 minutos. Tiro Vecino. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Liverpool! Un subazo inapelable. Fortísimo. Por parte Vecino. Invaden lo suplente de la cancha. Se abraza con los titulares. Hecatombe humana sobre Tiago Vecino. Que tiene forma magnífica. Empató el partido Liverpool. Descuido en el fondo tricolor. Entra Medina. Lo derriba. Rocheta. Pitó bien el árbitro. El partido Ferreira. Muy bien tirado el penal por Vecino. Están uno a uno. Por ahora hay alargue en el Estadio Centenario. Y los errores se pagan acá en la casa de cualquier hijo de Vecino. Tiago, goleador con su estudinario de las últimas fechas en Liverpool. No perdona. Nacional quedó mal parado. La influencia de Medina. La definición de Vecino. Y el empate inesperado de Liverpool. Cuando parecía que Nacional podía seguir de largo. Habitat. Hacemos la vida más fácil. En la radio del Mundial. En la radio del Mundial. Que veinte minutos nos esperan ahora. Ha tomado la pelota Zabala. Zabala. Dora colocó en la punta derecha. Por ahora hay penales en el Estadio Centenario. Recién estamos en los cinco minutos. El peor chico largue. Uno a uno. La pelota para Zabala. Zabala para Suárez. Largo el pase. Hombro con hombro. No llegando. Contraatacante. Suárez. Pelota afuera. Hacía bien de Cortina como Cortilá. Cortilú Cayetano. Rosula. Pelota Cayetano. Junto a Pérez. Pelota al córner. Córner. Que forzó Suárez. La verdad que este era un córner que solo Suárez lo pudo sacar. Córner que arroja a Zabala. Zabala a punta derecha. Pide Ginera. Vas atrás al botija Lozano. Lozano para Zabala. Va Nacional. Viene en el centro. Dejó pasar Ginera. Gol. Suárez. Gol. Gol. De Nacional. Suárez. Entró. Nadie lo esperaba. Pérez vio una sombra. Martirena vio otra sombra. Grito no lo puede creer. Viene en el centro. Notable un hombre que deja pasar la pelota. Ginera. Que debió ser titular en Nacional. Como expresáramos. En Hora 25. La única autoridad que tenemos. Para que ande bien Carvalho. Es Ginera. O Ginera. Dejó pasar la pelota con una categoría básica. Bárbara. Entró. En pique corto a Calabrante. Del cual. Cuenta con plena vigencia. El goleador Suárez. Sacó un zapatazo. Un zapatazo fortísimo. Arco de la Colombe. Segundo de Nacional. Segundo de Suárez. Colgalo. Luis. Colgalo. Liverpool con 10. Que cerca del campeonato uruguayo que está Nacional. Que ganas de gritar en esta tarde gris. Dice el salteño. El gesto de Pancho Ginela. Repleto de pasta y de calidad. Los engañaste a todos Pancho. Y lo más Pancho. Entró Suárez como dijera el Cholo Simeone. En su zona. Él define la historia. Liverpool aguantaba. El técnico puso 5 en el fondo. En vez de discutirle el partido más en la mitad de la cancha. Nacional. Sacando rédito. De la expulsión de Federico Pereira. En el alargue. Nacional no quiere. Que esto se alargue más. Gana el tricolor. La magnificencia de Luis Suárez. Que lo pone en el umbral. Ahí. Acariciando el campeonato. Habitat. Hacemos la vida más fácil. La celeste son y están. En la radio. En la radio del mundial. Con al que levanta Liverpool. Los saludan desde Santa Clara, Máximo. Están haciendo tortas fritas y está lloviendo. Disculpame, ¿en dónde? En Santa Clara. Santa Clara de Ulimar. Exactamente. Perfecto. La pelota por bajo. Bueno. Valle Glotti. Mirá que gol. Gol. El antológico de Nacional. Gol. De cálculo. De globo. De derecha. Entró notable Gigliotti. Hacia lo que podía Liverpool. Los cambios marearon. No saben dónde estaban parados los muchachos. Que hace rato largo. Por la expulsión del cero. Liverpoolense Freira. Juegan con diez. Y Gigliotti. Con una categoría enorme. Con una categoría enorme. Levantó la pelota a los San Filipo. que también estuviera en Nacional de la década del 60. Decretando con un cálculo. Con un globo. Un globo realmente lleno de maestría. El tercer tanto va a ser campeón uruguayo nacional. Transcurre en dos minutos. Transcurre en dos minutos el segundo chico. Con diez. Liverpool por la expulsión de Freira. Nacional ganaba con dos goles de Suárez. Ahora define Gigliotti. Que ha ido al sacrificio. Desde que llegó Luis Suárez. A pesar de ir al sacrificio. A pesar de comer banco minutos y minutos. Cada vez que entró. Fue un elemento distintivo. Este gol no lo hace cualquiera. Este gol lo hace un hombre con categoría técnica. Golazo de Gigliotti. Pasó a ganar Nacional horas 3 a 1. Colgalo Argentino. Colgalo. Y ahora sí. Desata la euforia de todo el centenario. De las 50.000 personas. En el coloso de cemento. Le pone la tapa al partido. Pero vean el pase de Francisco Ginela. De colección. De Galera y Bastón. Y apareció Gigliotti. Seba Suárez. Campeón de Nacional. Y dice. Queda mi amigo el Puma. Que así define. Cortagrueso Nacional. Gana el tricolor. Que será el nuevo campeón uruguayo. Hábitat. Hacemos la vida más fácil. La celeste es oriental. En la radio. En la radio. En la radio del mundial. Faltan 8 minutos para la vuelta Olímpica Nacional. Hay cornas del ángulo formado. Pero Olímpica. Y tiene un áncer. La pelota lanzada más atrás. Van recogiendo las pelotas. Digo Torito Rodríguez. Logra colocar con otro compañero. Esférico para Coelho. Abierto va pidiendo el futbolista. Arzano. Esférico para Rodríguez. Rodríguez Torito. Logra colocar para el colombiano. El colombiano para Cándido. Ensayo. Veloz Carrera. Otra vez al colombiano. Metió a Gigliotti. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Nacional! El argentino Gigliotti. Desborda el colombiano Castro. Ante bien Cándido. Con un toque sutil. De los que saben jugar. De los que saben de qué. Gigliotti. Logra anotar el segundo de su cosecha. El cuarto gol de Nacional. Delir al pueblo tricolor. Está bien. Y está bien con Gigliotti. Que comió banco y banco. Porque llegó esta figura tremendamente gravitante. Estremecedora. Removedora. De Luis Suárez. Fue el sacrificio Gigliotti. Y recibe en el último partido del campeonato uruguayo. El aplauso de su gente. Motivada. Por dos definiciones geniales. Esta vez viene el colombiano Castro. En el primer gol de Gigliotti. Fue notable. Exquisito. El pase de Cinela. Nacional campeón uruguayo. La cosa está juzgada. Gran definición del argentino Gigliotti. Y si primero hay que saber sufrir. Después amar y después partir. Será Suárez campeón. Pero queda un goleador de aquellos. Emanuel Gigliotti. Diciendo estoy acá. Quédate tranquilo hincha tricolor. Que estoy entero. Pronto para ocupar la plaza. Que le prestamos a un tal Luis Suárez. Vuelve Gigliotti. Doblete del Puma. Nacional. Que pasó momentos complicados. Apremiantes en el partido. Termina floreándose. En la tarde del centenario. Habitat. Hacemos la vida más fácil. La sed de este soñar. En la radio. En la radio. En la radio del mundial. Se viene Liverpool. Que sintió un disparate. La salida. Del futbolista Federico Pereira. Que fue expulsado. La pelota arbota. Se escapa al córner. Córner. Que va a tomar Liverpool. Nueve casas Simaco. Y en la nueve casas. La misma tensión. Y respaldo de siempre. 15% de descuento. Con tarjeta. Santander. El Simaco. Siempre te salva. Uno más para atender. Hiciste buenas razones. Para usar reumáticos continental. Seguridad. La adherencia. Conforo. Y la más alta tecnología. Reumáticos continental. Tecnología alemana. Del ángulo formado. Para la tribuna. América y Colombia. Levanta al centro. El equipo. El polense. Va despejando la borda. Quiere tomar la pelota. El hombre recientemente agresado. Deriva más atrás. Es Ignacio Rodríguez. Que arroja la pelota. Para Martirena. Sube Martirena. Adelantó la pelota. Rebotó. Loquita Camilo. Acá en Dios. Rebota Martirena. Se escapa el agua. El agua. El que va a tomar nacional. Que va a ser campeón uruguayo. Más que nunca. 50.000 pisos. En 12 cuotas decrecientes. Cada vez paga menos. La primera. 7.413 pisos. Y la última. De 4.498 pisos. Solo tu prístama inteligente. 0.888.20. Elige una cobertura médica. Que te llame por tu nombre. Preferí el hospital evangélico. Atención cálida. Humana y personalizada. Sumáte vos también. A través de Foraza. Utonista. Hospital evangélico. 93. Ataca el equipo liberpulense. Cargado. Envergadura emocional. Pero no puede futbolísticamente. De vuelo a Tricolores. La pelota para Zavala. Zavala toca abierta a Lozano. Le complicó la vida. Fue corto el pase. Toma igualmente a Diego Rodríguez. Rodríguez para Ginela. Es exquisito este jugador. Mirá que pase a Siglotti. Pasa al medio para Suárez. Rebota. Y va despejando la pelota. Pablo González para Liverpool. Con Caxoy más fácil. Préstamo con la tasa más baja del país. No te preocupes. Caxoy está a tu lado. 8 de octubre 46.50. En sucursales en todo el país. Un hotel con servicio 5 estrellas. Petit Rivera Hotel. Tarifa con 10 asuno y almuerzo incluido. Restaurant, gimnasio, hogaraz, cobertura médica y más. Cerca de todo. Sin el estrés del centro. Petit Rivera Hotel. Reservas al 462.34.000. Le quedan 4 minutos. Réglame entre la mientra. El segundo chico largue. Hay fao de Francisco. Ginella que está pidiendo disculpas. Tiro libre que va tomando Liverpool. Está ganando Nacional 3 a 1. Marcador que presenta Simaco. Uno más para atender. Esférico abierto. Ya vendrán los reportajes. Estimados polacos. Faltan 4. Presentados por Vino Rosís. Ya lo conocí. 4 a 1. Está ganando Nacional. Busca el quinto. 4 a 1. Está ganando Nacional. 2 goles de Suárez. 2 goles del argentino Gigliotti. La pelota abierta. Ha despejado la borda. Todo entusiasmo. Colocó a Gigliotti. A la borda. La borda cándido. Tiene el tiro. Al medio a Suárez. No llega. Tomás a bala. Tiró. Rebotó la pelota. Nicolás Rodríguez. Cansados a uno. Muchacho Nacional. Había o seis previos. Tiro libre que en salida autora. El IVA. El Fútbol Club. Probaste los nuevos condimientos emigrantes. Son los únicos con la brenfácil. Usalo que necesitas y guardas el risto. Condimientos emigrantes con gusto a lo de antes. Esta trafición es apoyada por el fondo Julio Cícero. Guiro del municipio de Valdorado. Municipio de Valdorado. Cercano y nuestro. Bueno se viene Ramírez. El Colo Ramírez. Ya están abrazados y saltando los muchachos del Banco de Esperanza Nacional. Se va a ir Suárez para que el estadio se rompa en el pedazo. Se va a ir Suárez. Dejémoslo de pararlo. Escuchemos a la tribuna. Es momento del pueblo tricolor que lo rodeó, lo cautivó, lo protegió, lo trajo, lo vivó, lo disfrutó y lo despide de esta manera. Levanta la pelota el partero Brito. Itens Oriental, la radio del Mundial, todos los días, todos los partidos. En Minas Importaciones jugamos de primera. En 36 horas tu pedido en tu comercio. Son más de 6.000 productos. Minasimportaciones.com.u y Whatsapp. Ciro 92.760.468. Comprá bien para vender mejor. Combinaba Castro con Ginela. Ginela está algo sentido. Ginela está algo sentido. Cuatro. A uno está ganando el pelotón. Dos goles Suárez. Los dos primeros. El tercero y el cuarto anotado por Gigliotti. La pelota abierta va al colombiano Castro. Castro coloca largo. Entra Gigliotti por adentro. Tiraron. Iba Ramírez. Ramírez para Gigliotti. Tapó justo Brito. Ha vuelto a pelota Brito. Brito va saliendo con Gastón Pérez. Se va escapando del quinto con Liverpool. Ahora cablevisiones Flow con Flow TV. Viví los 64 partidos del Mundial en HD con Flow App. Disfrutá series y pines en tus dispositivos. Y con Flow Box vas a comprobar que la evolución llegó a tu televisor. Flow es para vos. En Talleres de Asilvaira cubrimos siniestros por el banco de seguros y mientras reparamos su coche le ofrecimos otro de cortesía a Talleres de Asilvaira. Seriedad y solución en Ramón del Bajinclán 25-66. Falta un minuto para que Nacional comience la vuelta olímpica. Un minuto, algo más. Un minuto para que explote de júbilo el público tricolor. Último partido de Suárez. En esta etapa de pronto vendrán otras. Último partido de Suárez. Aquí en Montevideo. Aquí en Uruguay. Defendiendo al Club Nacional de Fútbol. Último partido de Suárez. Que se va campeón. Y en partidos de altísima presión. Siempre Suárez dijo presente. Siempre demostrando que es un elegido. Que todavía tiene vigentes algunas cosas. Realmente llamada para los grandes entroenteros. Terminó el partido. Nacional campeón. Nacional campeón rubano. Alborozado. Abraza el respeto. Alborozado. Van los suplentes. Primero buscan al capitán Roger. Cayeron. Combo bolos. Medio docena. Muchachos Liverpool. Que dejaron todo. Por algún momento iban empatando. Sintieron el disparate. La expulsión de Spanella. A recibir segunda tarjeta amarilla. La verdad. Es que Nacional culmina. Con total justicia. Esta victoria. Realmente. 4 a 1. Categórica. Y si no fuera Pordito. Hubiera sido. De un par de goles más. La verdad. Es que Nacional. Que en los últimos partidos. Había tenido como una meseta. Incluso. Una tendencia a la baja. Tiene jugadores. Que otros equipos no tienen. Suárez juega Nacional. No juega en otro cuadro. Chigliela. Que debió ser titular. Está en el plantel de Nacional. No está en otro cuadro. Chigliotti. Que comió banco. Y banco. Y banco. Y es un gran jugador. A pesar de su larga trayectoria. Está en el plantel de Nacional. Y así podía seguir. Con algunos otros elementos. Pero repito. Nacional. Sin pasar algún escozor. Después de aquel penal. Anotado por vecino. Logró en forma categórica. La victoria. Y se logra. A través. De la tabla anual. A través del campeonato de clasura. A través de liquidar. Hoy mismo. Esta situación de ser campeón uruguayo. Seguramente habrá vuelto olímpica. Lo merece el pueblo tricolor. El mismo pueblo tricolor. Que lo pidió. Que lo arropó. Que lo cuidó. Que lo protegió. Que lo estimuló. Que le bancó. Alguna protesta. Ahí está el pueblo tricolor. Que esperó por Suárez. Que lo protegió a Suárez. Que vivó sus goles. Que siempre lo tuvo a Suárez. En algo muy particular. Con firma. Con entrega de camiseta. Con gritos ensordecedores. En los trayectos. En los estadios. En los balcos libres. En la zona popular de los estadios. En todos lados. El pueblo tricolor. Se gana. En esta traída de Suárez. Genialmente. Pergeñada. Por el presidente de la institución. Bueno. Logra un momento. De enorme el ganabía. Claro. Que ya vendrán los registros internacionales. El nacional de Suárez. Ganó el campeonato uruguayo. El nacional con goles de Suárez. Ganó el campeonato uruguayo. Y otra vez Suárez demuestra. Que en partidos. De altísima presión. Él no se borra. Él cumple. Y eso. Lo sabemos. Por su larga trayectoria. En la selección nacional. Todos sabemos. No es lo mismo la Liga Uruguaya. Que otras Ligas. Pero acá. Realmente. No solo se ganó. El corazón. Del hincha Ticolor. Sino que en partidos claves. Su actuación fue. Absolutamente. Desequilibrante. En cuanto. A los goles. En cuanto a la concreción. De los mismos. Después. Varias figuras meritorias. Que van a señalar. Como corresponden. Carlos Barakiana. Junto a nuestros compañeros. Juan Carlos Herenza. Y Nelson Filosi. Allá va rumbo a la Colombia. La muchachada nacional. La verdad. Que el plantel de nacional. Está varios elabones por arriba. Del resto. Y si el equipo contrario. Circunstancialmente. Esta vez el Liverpool. Queda con 10. La cosa se complica. Una enormidad. No hay discusión. Nacional. Un justísimo campeón. De la Copa Uruguaya. Pueden festejar. Pueden festejar. En justa ley. Pueden festejar. El último partido. De Suárez. Marcando nada menos. Que dos goles. En esta etapa. El tiempo dirá. Se retornó. En los próximos años. A este equipo. Que está en sus raíces. Que está en su ADN. Y cuyo pueblo. Realmente lo abrazó. Hasta la eternidad. Porque lo van a recordar. Por siempre. Repetimos. Nacional. Ha ganado la Copa Uruguaya. Ninguna objeción. A festejar. Tienen todo el derecho del mundo. En los próximos años. 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 Lonjas y lonjas. Estamos por la 12. Estamos por Oriental. Nacional campeón anual. Estamos por la 12. Oriental. La radio. El mundial. Todos los partidos. Todos los días. Dale seguro. Carlos Barakiana. Seguro. Comayala. 80 años. Ofreciendo el repuesto seguro. Si le dábamos a elegir. Al hincha de Nacional. ¿Cómo quería consagrarse. En esta tarde de domingo. Yo creo que. Iba a haber una absoluta coincidencia. Todos. Iban a decir. Que Nacional. Sea campeón. Pero con un gol de Suárez. Sin dudas. Bueno. Se ha logrado. Y la chapa también. Fueron dos goles de Suárez. Y por si quedaba alguna duda. Su sustituto. Para la próxima temporada. Emanuel Gigliotti. Convertió. Otro doblete. Para que la fiesta. Sea completa. De un Nacional. Que lo gana legítimamente. La lógica impera. Más allá. De que hoy. Dio muestra. De ser. Un gran equipo. Con mucha rebeldía. Con jugadores jóvenes. Que seguramente. Seguirán su carrera. Y será. Muy exitosa. Esa. Pero. No cualquiera. En una final. Cuando Nacional. Se puso en ventaja. Con gol de Suárez. El arranque. El segundo tiempo. Tiene la capacidad. Y el mérito. De empardarlo. Y de llevar el partido. A la larga. La expulsión fue determinante. Pero acá. Lo que desnivela la final. Es la jerarquía. Es que la lógica. Lo marcó. El mejor equipo. El mejor plantel. Con los mejores jugadores. Con Suárez. Gana. Con autenticidad. Es el mejor equipo. Del campeonato uruguayo. Se lleva la copa. Y un millón de dólares.